Él es Lalo, pero ahora es Lola. Una bruja me desgració la vida, me convirtió en mujer. Tendré que soportar a estos tamañosos. ¿Qué le pasa a este invesinduce? Pero está más buena. Voy a pedirle el teléfono a tu vieja. No te confundas, a mí no me gustan los hombres, ¿sabes? Soy bien macho. Soy hombre, soy bien hombre. Viene en el fondo. Muy pronto, él sabrá lo que es ser toda una mujer.